La Universidad Tecnológica de La Paz llevó a cabo la carrera recreativa con causa Caninotón 2023 para participar en esta iniciativa, los asistentes realizaron una donación de 2 kilos de croquetas, cuyos recursos en especie se destinaron en beneficio de En Refugio Comunidad Patitas La Paz. Asimismo, un total de 19 perros formaron parte de la carrera, divididos en categorías según su raza, incluyendo raza pequeña, mediana y grande. La directora de En Refugio Comunidad Patitas La Paz, Marina Contreras, compartió su perspectiva sobre la importancia de la adopción de mascotas. Indicó que en este momento En Refugio tiene 19 perros y 12 gatos en busca de un hogar amoroso. Siento que pocas veces tenemos la oportunidad de convivir con nuestras mascotas, familias, amigos en actividades como estas. Muchas veces creemos que porque los perros están en casa, pues sí, bien cuidados, con alimento, en encerraditos, con el aire acondicionado, les damos todo. Que si bien sí es importante, se nos olvida que a veces los privamos del estímulo, del sol, de la naturaleza, de los olfatos, de la interacción con otros animales. Que eso propice su salud mental, que propice su salud emocional también. Y entonces, pues bueno, veo que aquí sí hubo una buena convocatoria, veo que los perros todos se portaron muy bien. Se hace un llamado de conciencia en el que las familias inclusive se dan cuenta cómo se manejan sus animalitos. Los que saben que tienen animalitos como un poquito más enérgicos se iban separando. Entonces, pienso que es el tipo de actividad familiar que pudiera ayudarnos como que a crear una mayor conciencia en el sentido de educación con nuestras mascotas. Tanto en el sentido de bienestar animal, como recreativo y como físico. Marina Contreras invitó a la población a acercarse a los refugios y conocer la historia de vida de estos animales. Y tomar decisiones con el corazón al considerar la adopción. Además, recuerdo a aquellos interesados en obtener información que pueden visitar la página de Facebook Comunidad Patitas La Paz así.